Hola, ¿qué tal? Creo que muchas personas piensan que Taiwán será el tema que desencadene un conflicto en el mar del sur de China. Sin embargo, a medida que se desarrolla la disputa territorial de Filipinas, yo me inclino más a pensar que no será Taiwán, sino que será Filipinas. Hola, bienvenidos a otro video de Fermuve en español. Fernando Muñoz Bernal es mi nombre. Primero, verifiquemos que estamos de acuerdo en un par de cositas. Imagina que tú y tus hermanos eran un terreno y antes de que se divida y se adjudique por una corte, tu hermano decide comenzar a construir una casa en ese terreno. ¿Cómo te sentirías tú? Es importante que recuerdes tu respuesta porque las Filipinas, China y varios otros países tienen un desacuerdo sobre quién posee el Second Thomas Shoal en el mar del sur de China. En 1999, Filipinas aparcó, varó un barco allí, el Sierra Madre, para poder reclamar el área como parte de su zona económica exclusiva o ZEE. Mantienen un pequeño contingente militar en el barco y actualmente están tratando de construir barracones en el banco de arena. Es importante entender la distinción entre una ZEE y un territorio soberano. El territorio soberano se refiere a la tierra. En este caso, el banco de arena, el arrecife. Y también al espacio aéreo sobre el cual un país tiene control completo. Esto incluye la capacidad de hacer leyes, de controlar quién entra y sale y así como defender el territorio. Por otro lado, una zona económica exclusiva es un área del océano que se extiende a 200 millas náuticas de la costa de un país y otorga al país derechos exclusivos para explotar y utilizar los recursos dentro de la zona. Es por esto que muchas zonas económicas exclusivas se interponen entre un país y otro porque son 200 millas. Pero aún así, los barcos y los aviones de otros países pueden viajar libremente por la ZEE. Pero lo más importante es que una ZEE no otorga plena soberanía sobre el territorio mismo. Y esto es lo que se alega en una adjudicación que se hizo hace unos años en favor de Filipinas. No es una cuestión de soberanía, es una cuestión de ZEE, usufructuar el territorio. China, como es de esperarse, no está de acuerdo y dice que, dado que ellos y otros países tienen un derecho sobre este banco de arena, el banco de arena debe permanecer intacto hasta que se resuelva la disputa. Recuerda la similitud que decíamos de tus hermanos y ese lote que heredaron, es lo mismo. Pero desafortunadamente, desde 2023, las tensiones han venido aumentando a medida que la Guardia Costera de China se ha vuelto más asertiva al tratar de detener a Filipinas de construir los cuarteles donde el Sierra Madre fue varado ilegalmente. Estas acciones incluyen el uso de cañones de agua y lásers contra barcos filipinos que transportan materiales de construcción hacia el arrecife. En un desarrollo bastante significativo de esta situación, China recientemente proporcionó evidencias de que el presidente de Filipinas, José Estrada, había prometido, cuando era presidente, retirar el barco poco después de que este encallara en 1999. China también afirma que al presidente Benigno Aquino III se le recordó ese compromiso varias veces, pero afirmaron que las dificultades técnicas les impidieron retirar el Sierra Madre, a lo cual China respondió ofreciendo su asistencia técnica para removerlo, pero los filipinos decidieron no aceptar. Mira este video que he traducido para ustedes. Es importante saber que este banco de arena tiene muy poco valor en términos de lo que se puede construir en él. No hay realmente espacio para nada que proporciona una ventaja logística significativa, una ventaja militar o una ventaja económica. Filipinas afirma que ellos simplemente quieren fortificar el barco en el barco en ruinas. Entonces la pregunta ha sido y sigue siendo, ¿de qué sirve molestar al oso? ¿De qué sirve patear el avispero? ¿Qué va a resultar de todo esto? Pero lo más preocupante es esta pregunta. ¿Qué pasaría si alguien muere? Y eso se considera un acto de guerra. Yo no quiero ni pensarlo. A fines del mes pasado, un marinero filipino perdió un dedo en un desafortunado. Un accidente en el accidente en el que la CCG o los guardacostas chinos intentaban evitar que los botes de reabastecimiento llegaran al Sierra Madre. Ahora, el primero de julio, Jay Tariela de la Cuarta Costera de Filipinas informó en Twitter que un barco pesquero filipino había tenido una explosión de su motor y que la guardacosta china había obstruido y obstaculizado los esfuerzos de los rescate al desplegar dos botes inflables de casco rígidos para bloquear el camino del guardacosta filipino. Ahora, desafortunadamente para el señor Tariela, una persona que está en los medios sociales todo el tiempo atacando a China, esta versión de los hechos está en completa contradicción con la de su propio superior jerárquico, el contraalmirante Armando Balilo, que es el portavoz oficial de la Guardia Costera de Filipinas. En este artículo que vemos aquí del Malila Bulletin, Balilo confirma que la Guardia Costera de China lanzó sus botes inflables de casco rígido y ofreció ayuda al barco pesquero filipino medio sumergido. Y agregó que durante las operaciones de rescate es importante salvar vidas. Recalcó que necesitamos comunicarnos y dejar de lado nuestras diferencias, especialmente cuando se trata de disputas territoriales. Lo dice el señor Balilo. ¿Qué piensa el señor Tariela de contradecirse contra su superior? Ahora, lejos de buscar obstruir y obstaculizar las operaciones de rescate, como dijo Tariela, China en realidad lanzó sus botes inflables para ayudar en el rescate. Eso le queda claro a todo el mundo. Entonces, es especialmente repugnante por parte de Tariela transformar un intento de dejar de lado las diferencias con el propósito de salvar las vidas de los pescadores filipinos en una oportunidad de relaciones públicas que no hacen otra cosa que aumentar las tensiones. ¿A nombre de quién? ¿Que le favorecen a quién? Y es particularmente preocupante que algunas personas de las Fuerzas Armadas de Filipinas aprovechen cualquier oportunidad para mentir de manera atroz para dañar la imagen de China y aumentar las tensiones en la región. Se informó ayer, desgraciadamente, que un ciudadano chino y un chino estadounidense, ambos ejecutivos que trabajaban en la industria médica, habían viajado juntos el 20 de junio de este año en un viaje de negocios a Filipina y fueron secuestrados al momento de llegar. La esposa de una de las víctimas recibió una demanda de rescate por 5 millones de yuan o 690 mil dólares que se negoció a 3 millones de yuan nada más y que fue pagado. A pesar de esto, ambos ejecutivos fueron asesinados por los secuestradores que desaparecieron con el dinero. Este ya es el tercer caso de un secuestro de ciudadanos chinos en Filipinas durante el último año nada más. Estos son el tipo de historias que no van a ayudar para nada a mejorar las relaciones con Filipinas. El sentimiento popular, tanto en Filipinas como en China, está cambiando. Eso se siente en el aire. Esto no es un buen augurio para la región. Ahora, mi conclusión es bastante simple. Bong Bong Marcos es el títere perfecto, muy a lo Zelensky en Ucrania, que tiene mucho que ganar haciendo la oferta de Estados Unidos en la región y cualquier pérdida que sufra Filipinas no será él el que la sufra. Él sabe que tiene una salida viviendo en el exilio en los Estados Unidos. Es por eso que Filipinas será el detonante de un conflicto candente en el mar del sur de China. La piedad filial tradicional china del confucionismo nos dice que lo último que China quiere es una guerra con Taiwán, con sus hermanos de Taiwán. Pero una vez se enciende la chispa, Japón, Corea del Sur y esos marines que están en Taiwán entrarán en acción. ¿Y todo por qué? ¿Por un buque en ruinas como este? Tú y yo sabemos que eso no es así. La razón por la que la OTAN se reunirá en Washington la próxima semana es para encontrar una excusa, en este caso las disputas del mar meridional de China y las escaramuzas que ha conllevado para poder trasladarse e instalarse en Asia, del Atlántico al Pacífico. ¿Quién me lo explica? Recuerden mis palabras y vuelvan a visitar este canal la próxima semana cuando discutiremos los pasos que fueron tomados en Washington durante esa reunión y las implicaciones para la paz y la prosperidad de China, Asia y del mundo. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Ya sabes qué hacer. Deja tu comentario, dale un like, comparte y suscríbete al canal. Ya vamos a llegar a los 2.000 suscriptores. Arriba, arriba, arriba. Muchas gracias y ya nos veremos nuevamente. Adiós.